¡Hola y buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Red Music Estamos en el mapa de Villa Jugando un poquito con Ico Así que nada, vamos a ver lo que podemos hacer Amigos, vamos a dar de caña Diría que están en la zona de aviación Exactamente Y vamos a ver lo que podemos hacer, yo he pensado en pusear Un poco principal, a ver si me puedo llevar a alguien Y si no, pues nos vamos por atrás, ¿no? Podríamos hacer algo de esto, porque estoy viendo Estoy viendo que la zona de 90 La están dejando mi talento, yo creo que pusear Por atrás no es mala opción, pero Pero ya os digo, o sea, vamos a intentar Entrar por la zona principal y si no, si vamos A alguien bien y si no, pues nada Nos vamos para atrás y ya está, ¿no? Hay tiempo de sobra, así que perfecto Bueno, pues va, vamos a ver qué podemos hacer Amigos, vamos allá Primera partida del día 11 de la mañana Maravilloso Salido No veo a nadie por aquí, entonces vamos a meternos ¿Qué pasa? Hay que pusear esto ya Hay que pusear esto ya Hay que pusear esto ya, tenemos un tío de cerca Vale Hemos un tío de 90, muerto 90 Maravilloso Vale Vale, el último va a estar fuera Está fuera Ah, está atrás Vale Tiene que estar en el pasillo Está muy low Buena Buen push, eh Aunque el único fallo que hemos tenido Ha sido que nos hemos dejado el de fusil atrás Cuando la llana y el sledge han puseado esto Tipo la zona de principal y tal Pero hemos hecho buen push O sea, lo hemos hecho perfecto Han hecho una defensa de mierda Sinceramente O sea, la zona de principal Que es lo que tienen que tener vigilado Al 100% No lo tenían vigilado La zona de 90 tampoco No sé, realmente han fumado Un poquito Un poquito raro, ¿no? O sea, pero bueno Muy bien, la verdad O sea, por nosotros Increíblemente bien Eh, vamos a cambiarnos la skin, tío Porque antes no hubo tiempo De elegirme una guapa Y no sé qué puede combinar Con este arma Aunque la comando Es un arma Que le queda todo bien Realmente, ¿no? Es un arma bastante, bastante top Vamos a ponerle esto Y vamos a ponerle Me gustaría pillarle Un accesorio De estos rojitos La verdad No estaría mal Así que nada Vamos allá, tío Estoy con espíritu de verano Gente, os lo prometo Hace un día de puta madre Hace un tiempo de puta madre O sea Estoy contento, tío La verdad Vamos a ver si le puedo cambiar Lo que os he dicho El tema de la skin de accesorio A ver ¿Qué skin le puedo poner? Esta es muy clásica, ¿no? Quizás A ver Eh, ¿esta cómo le quedará, tío? Yo creo que un poco hortera, ¿no? Incluso No va a pegar una puta mierda Pero bueno Como no me la he puesto nunca Pues yo qué sé Por probarla, ¿no? Totalmente Pero bueno Vamos a ver lo que podemos hacer, amigos Vamos allá ¿Dónde están? Vale, ahora están en la zona de trofeo Perfecto Vale, tengo una frost Me rompe el drone Tú me piensas que no me lo rompe A la verdad Bueno Chavales Nunca lo digo Pero dejad un like Y una buena suscripción Que es completamente gratis, amigos Y nada Pues la verdad Que Que nos lo he pasado bastante bien por aquí Así que nada Si te entretienen lo más mínimo Te animo a que A que te suscribas Y deje un like al vídeo, coño Eh Oye, pues no queda tan mal O sea Me pensaba que iba a quedar peor La verdad La skin esta Sinceramente Vale Podríamos tomar esto, ¿no? Que es muy típico, quizás Tipo lo más seguro Es que haya alguien Joleando ya esto Tenemos un billy debajo Vale Esta llana Le va a intentar hacer la ruifra Pero lo veo difícil, ¿no? ¿Dónde coño están? Ah, no Están aquí en aviación Tú Pero en escaleas No tenemos a nadie Podemos pusear esto Si queremos, ¿no? A continuación Una vez Uh Encontradable Según cierres Filmas El drono está activo No hay 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 Tengo uno aquí abajo, ¿sabes lo que te quiero decir? No sé dónde. ¿Dónde? No me va a pequear. ¡No! ¡Qué puta mierda, tío! Hay uno en 90, pone ese en 90. ¡Ay, qué pena, tío! Hay uno en 90, pensaba que me podía cargar rápido al tío ese que estaba tumbado, me giraba y volvía a coger la posición y a lo mejor con suerte el Vigil me rotaba justo y lo mataba también, con buen timing. Pero no, tío. ¿Bueno? ¿Qué pena, tío? ¡Ah, qué pena, tío! Si ya calchilla, cargará a Frost y a lo mejor tenemos oportunidades. Oye, no lo ha hecho mal el Flores, ¿eh? Oye, digo, el Ace, la verdad. Qué pena, esta ronda se nos escapa, ¿eh? Se nos escapa por muy poquito, tío. Pero bueno, X, Y es lo que tiene, la verdad. No pasa nada, está bien. Estamos en el mapa de Villa, amigos. Cuantas más rondas metamos en ataque, mejor. Último le va a venir por la... Por la otra puerta, ¿sabes? Por la puerta de mapas. Uf, o sea, la que no la haya roto. Tranquilo, amigo, planta, planta. ¿He puso yo en quotation? ¿He's on quotation on spot? ¿He's going back? Está a su derecha, ¿no? Es que la verdad, ¿eh? Si no. Nah, está muerto. No sé por qué no se ha levantado. O sea, se levantaba y lo mataba. Se levantaba y lo mataba, tío. F. Se levantaba y lo mataba. O sea, no le estaba mirando a la Frost. Si se levantaba y la Ace la mataba 100%. Porque la Frost lo que estaba es girándose poco a poco y cogiendo ese ángulo. ¿Sabes lo que yo te quiero decir? O sea, pero bueno. Nah, trae. Está bien. Está bien. Casi se la hace, ¿leis? No está mal, la verdad. Uno, dos. Uno, uno, perdón. A ver, si le metemos el 2-1 estaría muy clinardo, ¿eh? No te voy a mentir. O sea, si le metemos el 2-1 estaría bastante, bastante guay. Vamos a cambiarnos de mira. No estoy muy cómodo con esta. Vamos a ponernos la Reflex B, la verdad. Que siempre yo jugaba con la Comando. Siempre jugaba con la Reflex B. Porque la Comando no tenía antes mira 1.5, ¿sabéis? Entonces, pues bueno. Siempre jugaba con la Reflex B. O sea, no tenía 1.5. Os estoy hablando de hace bastante tiempo. Pero yo creo que me estoy equivocando con Grimm. Porque siempre ha tenido 1.5 la Comando, ¿no? Diría que sí. Grimm, sin embargo, no sé si ahora la tendrá. Hace un tiempo no tenía mira 1.5 en la Comando. Tenía mira la Reflex B. Yo jugaba con la Reflex B. O sea, solo las miras cortas, ¿sabes? No tenía 1.5 y no tenía nada. Ahora creo que a Grimm la han puesto a la mira 2.0. La mira 1.5 también, creo. No lo sé. Pero es eso. Me suena a que la Comando con un personaje yo siempre la jugaba con la Reflex B. No sé si era con Iku o con Grimm cuando salió. Pero sé que me suena de que la he utilizado, sí. Pero bueno, vamos a ver lo que podemos hacer. O sea, yo creo que aquí hay que pillarse un Ace, ¿no? Mínimo una Ivana o algo. Porque si no, va a estar jodido, yo creo. Exacto, una Ivana maravillosa. Vale. Tenemos un buen equipo, la verdad. Tenemos un buen equipo. O sea, me gusta el equipo que tenemos. Me da buenas sensaciones. No sé por qué me he respaldado aquí. Me he equivocado. Vale. Vamos a romper cámara. Maravilloso. Y nos vamos por aquí. O sea, no voy a entrar por aquí. No me interesa. La cámara de esta gente va roto. Sí. Maravilloso. Vale, pues vamos a llevar cuidado por aquí. Porque pueden estar haciendo spam pick en esta puerta de aquí. En la ventana de esta de aquí. La ventana de esta es peligrosa, ¿eh? Esa ventana, cuidado. No tendrá un pulse, ¿verdad? A encontrar una bomba. Es un lesson. Eso es un multe. Y eso es un aroni. Maravillosa. Vale, pues nada. Vale, esta te ha llevado, colega. Vale, yo te he llevado. Vale, yo te he llevado. ¿Dónde está esto? Estás justo dentro. Es que es jodido. Si entro... Voy a estar muerto, yo creo. ¿Cuál es un badrón, bro? Solo queda un aliado. ¡No! ¡Qué pena, tío! Me la he cargado. Podía hacer algo, tío. ¡Ah! ¡Qué pena, tío! Le fallé. Mala medida, mala medida. A ver, chavales. Esa es la primera partida del día, chile. Ahora. O sea, me la podría haber cargado, tío. Me la cargaba. A lo mejor tenía oportunidades de ganarla, tío. ¡Ah! ¡Qué pena! Uno, dos. No está mal. Igualmente. Es el mapa de Villa. Igualmente es el mapa de Villa. No está mal. No está mal. Aviación. El tío está rayado, ¿eh? O sea, literalmente no sé a quién ha llamado mierda, pero se lo he explicado. Increíble. Bueno, vamos a pillarnos... A ver, un Kazcan sería lo suyo, ¿no? Pero está baneado. Vale. ¿Y si lo pillamos una Frost, tío? ¿Jugamos con una Frost así un poco rata, tío? Y si tenemos suerte, ¿sabes? O sea, vamos a jugar con Frost esta partida. Me apetece, tío. Es un personaje rata, pero yo creo que en este mapa, amigos, pueden pasar cosas con este personaje, ¿eh? Yo creo que en este mapa pueden pasar cosas. Así que vamos allá. Vamos allá. Vamos a poner una Frost en las dos escaleras, yo creo. En escalera principal y en escalera de roja. Vamos a poner una aquí, ahora después. Quiero ver si viene algún drone para romperlo, exactamente. Maravilloso. ¿Qué a mí tengo? Es increíble. Vale. Vale, bueno. Pues no hay ninguno más. Ok. Vale, pues... Vamos a reforzar aquí. Vale. Vamos a abrir aquí el suelo. Vale. Vamos a poner el cepo este que os he hecho. Este cepo... Cuidado con este cepo, o sea, no es malo. Me ha visto el puto drone de miedo. Increíble. Vamos a ir a las escaleras rojas para poner otro. Y el último... Más o menos tengo una idea de dónde ponerlo. O sea, creo que lo voy a poner aquí. O sea, es que también es peligroso. Vale. Este cepo se ve muy poquito. La verdad. O sea, no se ve mucho. Increíble, Pablo. No, el jarrón es más... No sé. Vale. Perfecto. Vamos a poner esto aquí. Vale. Vale. Yo quiero apoyar a esta liga. y aquí van a ver aquí vamos a mandar esta vamos a En un 90 Ah, y me la pega, vale A ver, la repe A ver, toma Vale, tú Nada, aquí el Castle está aguantado muy bien, pero Me tendría que haber cargado ese ahí Si no lo hemos hecho F ¡Ay, Dios mío! De verdad La madre que me parió, tío Qué pena, tío Oye, pues pintaba bien esta partida 1-3 Ya lo veo muy complicado, la verdad Joder, macho, tío O sea, me pensaba que me había Que me cargaba fácil a ese ahí La verdad, le fallé, ¿eh? Fue mala mía, pero Joder, tío O sea, qué puto bajón me acabo de pegar O sea, no sé De verdad pensaba que teníamos un buen equipo, tío De verdad, ¿eh? Os lo prometo Pero, no sé O sea, es que No entiendo cómo me ha matado el Ace, la verdad O sea No me entraba en la cabeza que me pudiese matar Pero bueno, vamos a pillarnos un puto Rook Vamos a quedarnos aquí en punto Jugando un pelín agresivo donde siempre La zona de estatua, ya os sabéis Y vamos a ver si podemos rascar alguna kill rápida Y ya está, la verdad Un poco de F Un poco de F, pero bueno Ah, que hemos ido al mismo sitio antes Aviación, maravilloso Increíble Ah, sí, sí Sí, señor Como tiene que ser La gente de verdad Es increíble, ¿eh? Les ha pegado una follada aquí Y literalmente repetimos Que la madre que me parece Vale, bueno Pues yo que sé, la verdad Nos podemos quedar en la zona de 90, ¿no? A holdear un poco Sí Vamos a quedarnos en la zona de 90 Vamos a dejar esta ventana un toque Vale Por si me tengo que dar Es que tirar, perdón Porque aquí hay una cámara bien fresca Que Si tengo un pelín de suerte La puedo utilizar para cargar IP1 fácilmente Vale Ok Al hacer exactamente lo mismo de antes O sea Van a pusear Chimenea y a tomar por saco, ¿sabes? Es lo único que me han hecho No hay nadie por principal Vale De hecho, sí Mala A esta gente le gusta hablar, ¿eh? La madre que me parió, tú Como dronean, ¿eh? Qué barbaridad Me la voy a jugar, Pablo Le han detectado Si te la jugaste y te sale mal, amigo ¿Dónde está arriba? Vale Vamos a llevar cuidado por aquí, ¿eh? Vale Vale Tenemos un tío de fuera Todavía no ha entrado, creo Es el back Tengo que recargar ¿Hala? Ok Vamos a aguantar esta Vamos a ver Se nos ha soltido abajo, ¿no? Se le acaban de cargar Se le acaban de cargar Uno de los atacantes Vale, pues nada Estará fuera Bueno Está detrás mío Me está Recargando Buena Que buena, dos, tres Ojo porque esta partida todavía no la hemos perdido La podemos empatar perfectamente O sea, son un buen equipo No son malos los de mi equipo ¿Sabes lo que te quiero decir? Lo que pasa es que, bueno Nos estamos fumando un porrito Sin más O sea, no pasa nada Me he pillado un billil y no sé por qué O sea, os lo prometo Pero bueno Ya que nos hemos pillado un billil Vamos a remediar Y vamos a quedarnos por abajo Por cocina La verdad, pero Es lo que os digo Me he pillado un billil No sé por qué No sé por qué he pensado Tío, me voy a pillar un billil Me apetece Es que he ido directo Literalmente a por él Pero bueno No sé, vale La verdad No se puede decir mucho más Ok, pues vamos a quedarnos por aquí Perfecto Ya me han visto Ya saben que me voy a quedar por aquí Pero bueno No pasa nada Van a atacar a esto 100% O sea, van a venir aquí Fijaos, dos drones ya O sea, van a venir aquí Segurísimo Vamos a ver cómo lo hacemos Hay que dar cuidado con esta pared Sin reforzar siempre al principio de rueda Porque cuando llegan Siempre suelen hacer un poco de brifar aquí ¿Sabes lo que te quiero decir? Y algunas veces pues eso Pues te pillan sin querer Algunas veces pues te pillan sin querer Vamos allá Aquí tengo a mi colega ya viniendo No pierdas la fuerza por la boca No pierdas la fuerza por la boca Te estoy recargando Maravilloso Menos mal que es malísimo Y yo también, eh Pero... Pero bueno Por lo menos Por lo menos Yo que sé Está posando el bug por abajo Me está subiendo a mí ¿O no? Pues no Ah, pero me está subiendo otro por aquí ¿No? ¿Vos es arriba, coño? Sabía yo que había uno Sabía yo que había uno por aquí, ¿sabes? O sea, si lo he estado escuchando Aguanta, amigo ¡No! It's very low Don't push O sea, está literalmente tocadísimo Me pensaba que me lo cargaba O sea, digo Voy a baitear a la Liddy Y me la cargo yo O sea, pero no Nos la llevamos puesta, tío Nos la llevamos puesta Es lo que hay La verdad Oye, oye Cuidado, no remontemos esto todavía Yo sigo pensando O sea, que son mejores que ellos La verdad Desde las primeras rondas Lo he dicho Así que perfectamente Si piqueas vas a morir O sea, no entiendo Por qué estás haciendo esto Qué necesidad hay Qué necesidad hay, amigo Why pick, Oryx Es que no entiendo Por qué piqueas Es que ya te ha visto Pues no, no te ha visto Pero, madre mía Cómo se la está jugando Mi compañero, tú O sea, quedan 27 segundos Y el tío está piqueando Estás holdeando este ángulo Dime tú para qué O sea, es que no lo comprendo Déjalo que entre Si quedan 19 segundos No puede Tiene que entrar por una puta puerta O sea No tiene oportunidad ¿Sabes? Mira, si tiene una cabra aquí encima Pero eso que Es que no va a entrar Ni siquiera el tío Es que no va a entrar Obviamente no va a entrar Si se cargase a uno Si se hubiese cargado a uno El tío ya, claro que entra Se la juega Uno para uno 50-50 ¿Sabes? Pero, claro Ha visto cómo está el temario Y se ha complicado un poco Bueno, pues 3-3 Amigos Seguimos defendiendo O cambiamos ataque Vale, cambiamos ataque Maravilloso ¿Qué nos pillamos? Vamos a seguir con Iku, ¿no? Ya que hemos empezado con Iku Vamos a terminar con Iku A no ser que Haga falta otro personaje Pero yo creo Que no Así que Vamos a darle Bueno, los del otro equipo Están calentísimos O sea, los del otro equipo Y los de mi equipo Creo que también, ¿no? A ver, es que ya sabes Cómo soy O sea, no miro los chat Los tengo activos Por tenerlos Realmente Porque alguna vez Pues me dan algún vídeo O lo que sea Pero te prometo Que están calentísimos Los de mi equipo Y los del otro equipo O sea, están todo el puto rato Hablando Y metiendo ese mierda Entre uno y otro O sea, qué locura, tío Qué puta locura Oye, me han puesto el puto gran Joder, puta, ¿no? Su puta madre, ¿no? Joder, la viana Me está pulseando muy sola Y me está jugando mucho Bueno, hay que pulsear esto Hay que pulsear ya Hay que pulsear esto ya ¡No! Vale Vamos a meter aquí Un poquito de presión Para que solo No miren A un sitio solo Va Hay que montar Hay que montar Hay que cerrar El flash a este tipo Por 90 Si me ayudas La mandamos Si no Si no Ah, bueno Es un árbol No, buena Bar, de la su Bar, bar, bar Buena piña Malísimo Pucho, brother, guys Es un bar ¿Lo has visto? Madre mía, tú Metemos lo peor Solo queda una Madre mía, tú Metemos lo peor, tú Madre de Dios Menos mal que hemos ganado esto Tú, qué barbaridad O sea Qué puta locura, tío Nos pasa siempre lo mismo, ¿eh? O sea Nos estamos quedando el de Fusher Siempre Atrás Y nos la jugamos A matar a todo el equipo O sea Qué necesidad, ¿sabes? Pero bueno Ha salido bien 4-3, amigos Vamos a ver si podemos ganar esto Trophy, go Go trophy, guys Go trophy Sí, vamos a ir trofeo Vamos a pillarnos un Un rook Yo creo Vamos a pillarnos un rook Vamos a quedarnos en estatua Que es lo que quería hacer al principio Y ya está, la verdad Vamos a ver lo que vamos a hacer Vamos que ganamos, ¿eh? Vamos que ganamos, tú Va que se puede, tío Si es que sabía Sabía que Se podía remontar Bueno En el 1-3 No pensaba lo mismo, ¿no? Pero al principio sí O sea, literalmente Literalmente, tú Vale Y Bueno, no está mal, ¿no? Me la he jugado Y ya ha salido bien Maravilloso Vamos a poner esto por aquí Me gusta mucho, tío Como La USP, tío ¿Esta era la USP? ¿O la...? ¿Cómo se llama esta arma? Sí, la USP tiene que ser, ¿no? No, la USP no es Es la... Joder Esta puta pipa, tío Que es mitiquísima O sea, ¿cómo se llama, tío? No me acuerdo cómo se llama, tío Sí, es la USP Es la USP O sea, la estoy confundiendo Con la 5-7 No, no Esta es la USP 100% O no, no es la USP No, no La USP es la de los españoles Claro Joder, esta pistola es mitiquísima Y no me sé el nombre Es que no sé si os pasa a vosotros Pero ya de tanto jugar Y de tanto hablar Sobre las armas y tal Si os queda el nombre de ellas Tampoco soy muy bueno para ello O sea No creéis que me pasa con todas Me pasan alguna que otra Pero... ¿Sabes? Uf, cómo se la está jugando La Zor Y la Liu también No sé nada Cómo le gusta lo que le encanta Vale, bueno Aunque están ya aquí Vale, está tocada ¿Por qué pondrá ese? Es que no vale para nada Literalmente, o sea Bueno, pues ya no tiene escudos La matas O sea, si pone un escudo ahí La matas Pero para qué lo va a poner No tiene sentido Nuestra, eh ¿Por qué te pillaste? I am top I am top Stap Saca No, no, never talk to Again, okay Thank you Mano I am top 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 ¿Vale? 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 Queda un enemigo ¡Vamos! ¡Nice! Pues sí, amigos, la verdad Una buena remontada, un buen equipo, repito Sabía que esta partida la podíamos ganar Y efectivamente así ha sido, así que amigos Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción, se agradece y nos vemos